El censo que vamos a presentar hoy, los resultados que presentamos ahora, son los que efectivamente se contabilizaron. Los censos son el conté efectivo de las personas que representan este 98,6% de cobertura que hemos tenido. Viviendas del total del país, 17.800.711 viviendas, de las cuales 17.780.210 viviendas son particulares, 25.501 son viviendas públicas. Dentro de esto, la población total es de 46.044.703 millones. La región patagónica, tenemos Neuquén, 726.500 personas. Río Negro, tenemos 760.067 personas. Santa Cruz, 333.473. Chubut, 603.120 personas. Tierra del Fuego, Antártida e Islas Atlántico Sur, 196.621 personas. Todos estos datos que les estamos dando, ustedes van a poder encontrarlos, como les decía antes, el censo en el productor. Los van a poder encontrar por la distribución de la población por jurisdicción, que es un poco lo que vimos recién. Pero también van a poder ingresar a los mapas, ahí se los vamos a estar mostrando. Y van a poder ver la distribución de la población por departamento también. Recuerden que acá lo vamos a estar viendo por departamento. Acá lo tenemos por jurisdicción. Ustedes van a ir al mapa, van a poder hacer un clic y van a poder ver. Si pasamos al departamento, partidos de las tribunas, vamos a poder ver también, hacer un zoom más en detalle sobre los datos que nos estamos dando.